Hoy te platicaré sobre Arcángel Miguel, que es el más conocido de los arcángeles. Es como el rockstar celestial, ya que es el que más fans tiene en este plano terrenal. Él representa la justicia y la lucha por el bien, y nos ayuda a liberarnos de miedos y a fortalecer nuestra fe y fuerza de voluntad para que nos podamos enfrentar a los desafíos y a los retos que nos presenta la vida y que podamos superar esos obstáculos. Arcángel Miguel es el arcángel al que podemos acudir cuando requerimos mayor protección, cuando requerimos más seguridad y más poder, justo para resolver esos retos. Él lleva una coraza que significa fuerza y seguridad, y un casco que significa invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. El escudo que lleva representa al universo, y su espada significa verdad y luz que da fuerza espiritual. Él también lleva una balanza que significa la justicia, el equilibrio y el orden. Esta balanza siempre la lleva en una de sus manos. Y las cadenas representan el poder de romper todo aquello que te esclaviza, como por ejemplo vicios y apegos. Su manto te protege de vibraciones negativas. Una de las cosas que más les gustan a los arcángeles, y sobre todo a Arcángel Miguel, es que lo invites a tu casa. Y la protege igual que a todos los que habitan en ella. El aura de Arcángel Miguel es azul. Y el azul es un símbolo de profundidad. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, verdad, confianza, sensualidad y comodidad. A los ángeles les atraen lugares donde hay armonía, donde hay limpieza. Por ello, es importante mantener limpio de energías negativas tu hogar. Y para ello, puedes utilizar incienso, salvia blanca, cuarzos. Arcángel Miguel, como a los demás arcángeles, les atraen los sonidos agudos y profundos. Así que puede sonar cuencos tibetanos o el diapasón. Los llamadores de ángeles, como el que traigo puesto ahora, son una gran herramienta para solicitar la ayuda de los ángeles. Así que te platico que uno de los productos en mi tienda angelical es justo este llamador de ángeles, que se llama llamador de la energía de Arcángel Miguel. Mira, te lo voy a mostrar. Es un llamador bellísimo. Su tintineo y tintención al sonarlo conectan con la energía de Arcángel Miguel. Su color azul vibra a la par de su aura y el blanco simboliza la luz y representa la pureza, la inocencia, la gloria, la paz, la humildad y el amor. El llamador de ángel contiene incrustaciones de cristales Swarovski, cuyo brillo hace al llamador más visible al llamar a este hermoso arcángel para que acude en tu ayuda en el momento en el que lo necesitas. Las alas simbolizan libertad, ligereza, inspiración, posibilidad de volar y elevarte hasta el infinito. El llamador de ángel armoniza con tu yo espiritual. Es un símbolo de paz, de tranquilidad, proporciona protección y bienestar, además de orientación espiritual. Puedes adquirir el tuyo en nuestra tienda en línea. Solo entra a www.ángelesconalma.com Vas a dar clic en la opción Tienda Angelical en donde podrás adquirir este llamador de ángeles y conocer más modelos. Los precios están en pesos mexicanos. Si estás en el extranjero, da clic en la bandera de Estados Unidos para que te pueda mostrar los precios en dólares. Es un llamador hermosísimo. Para cualquier duda de cómo adquirir tu llamador de ángeles o cualquiera de los productos que están en mi tienda, entra a la opción Cómo Comprar en donde tendrás el paso a paso para hacerlo. Nos vemos en el próximo video.